CNN Radio, siempre del lado de la información. Bueno, seguimos en CNN Radio Rosario, cambiamos de tema ahora, vamos a hablar de educación. Hay un estudio que estuvo revisando cuán útil es hoy el secundario en la Argentina a la hora de conseguir trabajos de calidad. Nosotros hemos estado hablando del tema de la educación en estos últimos días, la semana pasada, porque, en nuestra opinión, teníamos medio torcidos, nos agarró la pandemia, fue una catástrofe, una catástrofe total, y salimos de la pandemia más torcidos que como entramos, más torcidos que como entramos. Y hablábamos en ese momento de cómo se salía, cómo los chicos salían de la secundaria para entrar a la universidad. En este caso es para ver si se consiguen trabajos de calidad. Nosotros vamos a conversar por esto con Martín Nistal, del Observatorio de Datos de Argentinos por la Educación. Es uno de los autores del informe y coordinador de investigación del Observatorio de Datos de Argentinos por la Educación. Informe que habla básicamente de esto. Martín, buen día. Marcelo Fernández, mucho gusto. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. No, al contrario. Gracias por conversar con nosotros. Bueno, estuvieron... Primero, por favor, si nos podés contar sobre las características del informe y después ya nos metemos en qué resultados dio, por favor. Dale. Desde el Observatorio de Argentinos por la Educación y junto a CPEC hicimos este informe, donde tratamos de mostrar un poco lo que vos contabas, ¿no? Esta relación entre la educación y el trabajo tan estrecha y donde se ve una paradoja de alguna manera que tiene relación con algunos puntos que mencionabas, que después nos podemos meter más de lleno. Pero, por un lado, vemos que tenemos más chicos adentro del sistema educativo que hace un tiempo, lo cual es una buena noticia. Por otro lado, vemos que la terminalidad de la secundaria viene aumentando, es mayor que hace 18 años atrás, lo cual es otra buena noticia. Bien. Sin embargo, cuando vamos al mercado laboral, vemos que la proporción de jóvenes que acceden a trabajos de calidad, calidad tenidos como trabajos estables, o sea, de más de 30 horas y trabajos en blanco, se redujo respecto a años anteriores. Entonces, es paradójico esto, ¿no? Porque, por un lado, estamos haciendo cosas buenas en términos de acceso y terminalidad, obvio que nos queda camino por recorrer, pero, digamos, hay mejoras en exponente a esos términos, sin embargo, vemos que el mercado laboral, de alguna manera, está corrigiendo esa mejora. Entonces, bueno, la pregunta es, ¿por qué se da esta situación? Si lo que esperaríamos sería que esta situación mejore, la situación laboral mejore a medida que más chicos terminen la secundaria. Nosotros lo planteábamos la semana pasada, por entender que los chicos a los que les tocó la pandemia en la mitad de la secundaria, o en el final, obviamente, también, habían tenido un aprendizaje, en la mayoría de los casos, bastante malo, bastante deficiente, bastante flojo, y, de golpe, se tenían que encontrar con otro sistema de educación que la universidad y con otro mundo, prácticamente, y salían más o menos. Esto, me imagino que para los que no siguen la universidad y siguen el trabajo, es más o menos lo mismo, Martín. Exactamente. Es tal cual como vos lo relatás. De alguna manera, el mercado siempre corrige, ya sea la universidad o sea el trabajo, o si la escuela secundaria, por más que vos tenés una acreditación, no cumplí las expectativas de alguna manera, que espera la universidad o el trabajo o ambos, entonces, bueno, de alguna manera eso se va a corregir, se va a ver en los datos. Y esto parecería ser lo que está pasando, ¿no? Creo que cuando indagamos un poco las potenciales causas de esta paradoja que contaba antes, de las mejoras en la terminalidad, pero la baja en la calidad y el acceso a los empleos de calidad, por un lado hay un fenómeno macro, ¿no? Que no tiene nada que ver con la educación, que los horarios y la calidad de empleo viene golpeado por cosas externas a la educación. Pero por otro lado, vemos que hay cosas que sí tienen que ver con la educación y que sí le competen a la educación, y esto tiene mucho que ver con lo que vos nombrás al principio. La educación viene golpeada hace rato, y hay muchas evidencias que nos muestran de que los aprendizajes, la calidad educativa, no viene siendo una prioridad para Argentina. En concreto, hay varios, creo que hay tres puntos que son claves que van en esta línea. Por un lado, las pruebas internacionales, ERCE, las pruebas de UNESCO, nos gustaban que Argentina, pre-pandemia, había sido el país que más había caído en términos de aprendizajes, en toda la región. No hay que peor está, pero sí que más había caído. Compitiendo con países que no son... No son tope. No solo no son tope de gama, sino que son países muy pobres, como Salvador, Honduras. Países realmente pobres, que no son comparables con Argentina en la economía, en la seguridad, en un montón de las cosas. Sin embargo, en la educación parece que competimos con ellos. Por otro lado, vemos que las pruebas post-pandemia, las pruebas de aprender de Argentina, para primaria, nos mostran caídas tremendas en aprendizajes. Caídas nunca antes vistas de aprendizajes. Y tenemos solo datos para primaria. Este año... Bueno, el año que viene vamos a tener los datos de secundaria. Esperemos a ver qué surge de eso, pero probablemente los resultados sean parecidos. No solo los aprendizajes en primaria serían muy golpeados, sino que los más golpeados fueron los de niveles socioeconómicos más bajos. Entonces, eso es segunda evidencia. La tercera evidencia, desde el observatorio de Argentina por la Educación, había mostrado que solo 16 de cada 100 chicos llegaban al final de la secundaria en tiempo y forma. O sea, en tiempo es sin haber repetido ni abandonado nunca, en forma es sabiendo lo que tienen que saber de lengua matemática. Esto de vuelta pre-pandemia. Entonces... Pre-pandemia, perdón Martín, pre-pandemia, 16 cada 100. Exactamente. Y con mucha volatilidad entre provincias. Las provincias más pobres, obviamente, son las más golpeadas. Santiago del Este, la Formosa y Chaco, solo 5 de cada 100. Llevan en tiempo y forma. Entonces, digamos, hay evidencia de sobra que nos muestra que, si bien en términos de acceso y de terminalidad estamos haciendo las cosas medianamente bien, en términos de calidad educativa no lo estamos haciendo. Entonces, bueno, tal vez sea hora de reenfocar... Ahora, mirando a futuro, la mano de obra laboral que vamos a tener en profesionales, en trabajadores, va a tener una caída de calidad asombrosa, que va a generar un hueco que no va a poder ser ni siquiera cubierto por falta de... Que creo que pasa en algunos sectores, pasa, que no se encuentran profesionales, que no hay gente capacitada para hacer trabajos modernos. Bueno, exactamente. De hecho, es lo que está pasando con los empleos de calidad, ¿no? Si bien estamos viendo profesiones acá, sí, con los empleos en blanco, empleos registrados y empleos estábiles. Entonces, sí, nos están dando indicios de que por más que vos no te sentes en la calidad, después, de alguna manera, eso se corrige a lo largo del tiempo. No es gratis no darle vuelo a la calidad, porque después, cuando el mercado laboral no le interesa la credencial, le interesa que vos sepas hacer lo que requiere. Pero cuando vos decís se corrige, se corrige para abajo, en este caso, diciendo, bueno, no vas a conseguir trabajo, te van a pagar menos, te vas a ser un trabajador no calificado, se corrige de esa forma. Exactamente. A eso me refiero. O sea, que si vos necesitás en tu trabajo alguien que, no sé, tenga buena capacidad para leer un título y no es capaz de tener un título, por más que ese título universitario lo tenga, bueno, a vos lo que te interesa es lo que sabe hacer. Y si no sabe hacer las tareas que tiene que hacer, no va a estar calificado para ese título. Entonces, bueno, menor proporción de gente con título secundario va a poder acceder a empleos de calidad. Entonces, de alguna manera, esto siempre se corrige para abajo, en este caso. Entonces, es hora de darle prioridad a los aprendizajes, ¿no? Sí, me parece que sí. duro choque con la realidad, Martín, con los datos que nos tiraste. Muchísimas gracias, muy amable. No, muchas gracias a ustedes y que tengan un excelente día. Gracias, igualmente. Adiós. Hasta luego. Bueno, eh, tremendo los números que tiró. Son muy tristes. El estado presente. El estado presente. ¿Para qué? Para hacer este desastre. Ah, para hacer este desastre. Ah, para hacer el desastre. Pero son números muy tristes, porque estamos hablando del futuro del argentino. En Santiago del Estero se recibían tres de cada cien antes de la pandemia. En la secundaria. Y aparte ahora, el nivel, por más que se reciban cinco de cada cien o seis de cada cien, que sería el doble, seis de cada cien, el nivel educativo de los que salen en la secundaria es muy malo, muy malo. No, tremendo. Bueno, hablábamos con Martín Nistal del Observatorio de Datos de Argentinos por la Educación.